Intentar crecer, ahora duérmete, no hay quien sobrevive, tiene todo que aprender. ¿Dónde está algún día? Salta al descanso y con la roma partida, monta todo el escándalo y echa a correr esos puños hacia arriba. Nunca olvides ya la mirada perdida, si alguien no te trata bien. Salta al descanso y con la roma partida, monta todo el escándalo y echa a correr esos puños hacia arriba. ¿Dónde está el descanso y con la roma partida, monta todo el escándalo y echa a correr esos puños hacia arriba. ¿Dónde está el descanso y con la roma partida, monta todo el escándalo y echa a correr esos puños hacia arriba. ¿Dónde está el descanso y con la roma partida, monta todo el escándalo y echa a correr esos puños hacia arriba. ¿Dónde está el descanso y con la roma partida, monta todo el escándalo y echa a correr esos puños hacia arriba? ¿Dónde está el descanso y con la roma partida, monta todo el escándalo y echa a correr esos puños hacia arriba. ¡Gracias!